¿Por qué no me cuentas, Grecia, qué es lo que pasó? ¿No me gustaría pensar que no confías en mí? No es que no confíe. Está bien, madre. Tarde o temprano se va a enterar. Tenía razón. Me escapé de la casa de Tía Rufina. ¿Y por qué? ¿Acaso tan mal te trataba? Pasaron muchas cosas. Sería muy largo de explicar. Estoy segura que si pones un poco de empeño podrás contármelo en pocas palabras. Yo me enamoré de un muchacho. Que se llama Gustavo. Ya lo sé. Y a tu tía no le gustaba. Creyó que no era un muchacho para ti. Sí. Pero después de un tiempo... Me di cuenta que era el novio de Jorgelina. De mi prima. Y que iba a comprometerse. Santo cielo, ¿no? No creí que la cosa fuera tan grave. ¿Y él la dejó por ti? Sí, madre. Gustavo. Gustavo me ama. Pero yo me siento culpable. Por supuesto. Te sientes culpable porque tú también lo amas a él. Esto es una locura. Yo siento que esto es una verdadera locura. Madre. Estoy desesperada. Yo no tenía dónde ir. Por eso vine. Luisa se fue del pueblo y tengo que saber dónde está, Sebastián. ¿Para ir a buscarla? Pero claro que pienso ir a buscarla. ¿Y si ella se fue precisamente para no verte? Ella me ama. Ella me ama seguro que se fue porque su tía Rufina la amenazó. ¿Su tía Rufina? Sí. Rufina es tía de Grecia, aunque la hayan tratado de esa manera. Eso vos lo sabés porque te lo dijo Ada, ¿no? Sí, pero no entiendo qué querés insinuar. ¿Y por qué tenés que creer en todo lo que Ada dice? Pero por dios, le creo a Ada mucho más que a toda la familia Peña Junta. Por dios, lo que debe haber sufrido Grecia, pobrecita, cómo la... Oye, ¿vos no pensás lo que está sufriendo Jorgelina ahora? Pero con lo que le hizo Jorgelina a Grecia, ¿te creés que a mí me puede importar algo? Cuídate, Gustavo. Jorgelina está dispuesta a cualquier cosa en estos momentos. Gracias. Qué suerte que viniste, Jorgelina. ¿No sabes nada de Mabel? No, Néstor, yo no vine a hablar de Mabel. Yo vine a saber de Gustavo. Ah, Gustavo. No, 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 no está. Si querés verlo a Gustavo, tenés que ir a la casa de él. No. Vos ahora lo vas a llamar a Gustavo y le vas a decir que venga acá. Pero no le digas que yo estoy acá, ¿eh? No, no. Perdóname, pero no, no, no puedo hacer esto. ¿Sabés? Si hago eso, me mata. Además, creo que... Creo que él no tiene muchas ganas de verte. No sé cómo no te diste cuenta. Bueno, está bien, no te pongas así, ¿bien? ¿Qué te pasa? ¿Está bien? Por favor, Néstor. ¿Vos me tenés que ayudar? Sí. Si no me ayudás, vos no me puede ayudar nadie. Por favor. Sí, sí. Pero yo qué... ¿Qué puedo hacer? Yo no lo puedo convencer de que te vea si él no tiene ganas de verte. Pero vos sos el único que me puede ayudar. Sí. Yo sé que vos me podés ayudar. Sí. Néstor. Voy a hacer dos cafés. Me siento muy sola. Sí, vengo enseguida, voy a hacer café, ¿eh? No, por favor, acá sola, no me dejes acá sola, por favor. No, no, no te dejo sola, si está acá nomás la cocina, ¿eh? Vengo enseguida. No te vayas, por favor, te necesito. Te necesito, por favor. ¿Jorgelena? ¿Jorgelena? Creo que tendría que haber tocado el timbre, ¿no? Pero como tengo llave... Supongo que no estarás esperando un llamado para vos. No es mucha la gente que sabe que ahora vivo acá. Atendí nomás. ¿Aló? ¿Quién es? Es la amante de Iván. Alejandra, una amiga de Gustavo. ¿Se acuerda de mí? Ah, sí, sí, me acuerdo, sí. ¿Qué querés? Quería saber si Gustavo está. Me gustaría hablar con él. No, no, no está. Y no creo que quiera recibir llamadas de amigas. Bueno, no se moleste conmigo, solo quería saber cómo estaba. Está muy bien. Y no necesita que te preocupes por él. Buenas noches. Qué mal humor, ¿eh, gata? Me parece que estás perdiendo los modales. Lo que estoy perdiendo es la paciencia. Buenas noches, señorita. Perdona, perdona la molestia, pero es que necesitaría hablar con ustedes. ¿Qué sucede? Jamás pensé que serías capaz de hacer una cosa así, Jorge, ni nada. ¡Soltame y no me toques! Te jala. ¿Sabés que está histérica? ¡Ah! ¡Imbécil! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Azula, es una azula! ¡No me hables así vos a mí! Te hablo como los que sos. Sos lo peor, sos mucho peor que las chicas de la coina. ¡No me vas a atrasar así! ¡No, no, no, no! ¡Paren un poco! ¡Paren un poco! ¡Paren un poco! ¡Sí, paren! ¡Morchi! ¡Arregla esto vos que sos el culpable! ¡Soy me toques! ¡Bueno, paren! ¡Paren un poquito! ¡Calmate, fue un malentendido! ¿Un malentendido? ¿Pero yo que tenía cara de estúpida? ¡Se estaban besando, ¿entendés? ¿Qué? ¿La estabas consolando porque el noviecito la dejó? Bueno, estaba mal. ¡Estaba mal, compadre! ¡Es una explicación es vos! ¡Pará, pará, pará! ¡No te callaste! ¡Estoy hablando con él! ¡Contéstame! ¿La estabas consolando porque estaba deprimida? ¡Yo me voy de acá! ¡Está culpable! ¡Me desprime! ¡Aquí no terminé! ¡Te voy a matar, te lo juro! ¡Yo me... ¡Yo me voy como Mochi! ¡Andá, Carotti, no vengas nunca más, Mochi! ¡Me quiero ir con él! ¡Para un poquito! ¡Para un poquito! ¡Para! ¡Para un poquito! ¿Eh? ¡Calmémonos un poco! ¡O así podemos hablar! ¡Jorgelina! ¡Vino a buscar a Gustavo! ¡Gustavo! 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 ¡Gustavo es tu mejor amigo, ¿entendés? ¡Quieres saber la cara que va a poner Gustavo cuando sepa que quisiste hacer el amor con su novia! ¡Por favor, no digas eso! ¡Digo lo que vi! ¡Y ahora me voy! ¿Por qué vino a verme con tanta urgencia? Porque necesito encontrar inmediatamente a Nacho Salguero, el dueño de este departamento. Bueno, yo no sé nada de él. Ahora, ¿por qué asunto es? Si yo se lo explicara, pues, usted no lo entendería. ¿No podría ayudarme? Tal vez sí. Bien. Vino a verme un tal Kruger, abogado de Iván Gutiérrez. ¿Usted no lo conoce? No. Bueno, resulta que Iván Gutiérrez y Claudia Salguero tienen negocios... Bueno, y como ella ha desaparecido, o está muerta, o quizá no. Hay alguien que quiere manejar el paquete accionario de toda esa empresa, y... no sé si me hago entender... No, no demasiado. Lo que sí es, es claro, es que Iván Gutiérrez quiere aprovechar la desaparición de Claudia Salguero. Sí, exactamente. En pocas palabras, es eso. Por eso necesito encontrarme con el hermano de ella. Por lo que sé, él está de viaje. Ahora yo podría tratar de ubicarlo, si es tan urgente. Bueno, yo se lo agradecería mucho porque... Yo defiendo los intereses de Claudia Salguero, pero... Estoy atado de pies y manos, no puedo hacer nada si no encontramos algún familiar que ayude. Quizá ese familiar me ayudaría. Bueno, quédese tranquilo, si yo sé algo de Nacho, se lo comunico. Le agradezco mucho. Si tiene alguna novedad, avíseme, por favor. Está bien, doctor Zaporiti. Llámeme Rómulo. Muy bien, Rómulo. Hasta pronto. Hasta pronto. De modo que quieren estafar a mi hermana. No se van a salir con la suya. Necesito más que nunca mayor intimidad con Gustavo. Gustavo, ¿no llegó todavía? No. No llegó. No sé por qué estás tan pendiente de su llegada. ¿Y por qué no habría de estarlo? Se trata de mi hijo, ¿no? No es tu hijo. Bueno, eso es lo que ustedes dijeron. Yo trato de actuar de esta manera, así él no se desilusiona. Carmen, ¿se puede saber qué es lo que te propones? Hacer mi vida al lado de Iván y disfrutar de mi hijo. Pero también disfrutar de la fortuna de Iván. No tenés derecho a hacer esto. Mirá, no me hables de eso, vos amigo. Conozco perfectamente mis derechos y los voy a usar a todos. Tu presencia no nos es grata. Van a tener que acostumbrarse. Estaba pensando que sería bueno que me hicieran una fiesta de bienvenida, ¿no? A Gustavo le encantaría. Además, es hora que yo conozca a la gente que frecuenta esta casa. Me corresponde. Vos estás loca. Sí. Tenés que estar loca. Pénsalo. Ágata. ¿Qué te pasa, Ágata? ¿Qué tenés? Carmen quiere que le hagamos una fiesta de bienvenida. Está llegando demasiado lejos. ¿Qué vamos a hacer? Este es tu cuarto de siempre. Como verás, está como lo dejaste. No lo ocupó nadie. Parecía que te estaba esperando. Mi cuarto. Cuando llegué aquí, era tan pequeña. No hace tanto, ¿verdad? Yo estoy tan contenta de volverte a ver. ¿Vos no estás contenta? Claro que estoy contenta. ¿Sí? Bueno. Voy a buscar unas mantas porque está haciendo frío, ¿no? Ajá. Enseguida vengo. ¿Por qué me querés que no te quiero, yo? Si estás tan seguro de que te quiero, ¿por qué te lo tengo que decir? ¿Por qué te lo deseo? Porque lo deseo. Y porque lo necesito, mi amor. Lo necesito como nada en este momento. Necesito sentirlo. Necesito... Necesito escuchar que me amás. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Eso solo... ¿Qué más quieres que te diga? No, no es que quiera. No es que quiera, mi amor. Lo necesito. No es que... Es que... Tal vez sienta vergüenza. ¿Por qué? ¿Pero cómo vergüenza? ¿Por qué? Por todo lo que siento. Porque a pesar de que sabía que ibas a casarte con otra mujer... Quería que me siguieras viendo. Gustavo... Hay momentos que no deseo otra cosa. Sino ser tuya. Bueno, Gustavo. Ay, Grecia. ¿Qué te pasa? No podés decirme qué es lo que te pasa. Estoy triste. Eso es todo. Pero no me hagas preguntas. Bueno, está bien. Pero a mí me gustaría que si te pasa algo, confiaras en mí. Me hace muy mal verte así. Sí. Triste, llorando. Hermana Clarisa, Grecia está muy cansada y desearía descansar. Vamos, vaya y reúnase con las otras hermanas para rezar el rosario. Sí, madre, ya voy. Yo iré enseguida. Bueno. Bueno, mañana te vas a ayudar con el jardín. Permiso, madre. ¿Estabas pensando en él? Sí. Pensaba en Gustavo. Ay, madre. Cuando salí del pueblo, no deseaba otra cosa sino alejarme. Pero ahora, ahora que estoy tan lejos, no puedo vivir sin Gustavo. Me hace falta. Ay, hija, estás realmente muy enamorada de este muchacho. Mucho más de lo que yo creía imaginar. Ay, Grecia, Grecia, hija. Temo tanto por ti. Cuando el amor entra en el corazón de los jóvenes, como entró en el tuyo, es un fuego implacable. Tengo miedo, hija. Miedo de que te enfermes. Toma, querida. Toma. Y reza. Y trata de no pensar. Dios te ayudará. Madre, gracias. Espero que descanses. Gustavo. Te quiero. Te quiero. Bueno, al fin llegaste. ¿Por qué ya no llegó? No, no llegó. Y no sé por qué salió si no se siente bien. Me sentiste mucho mejor que yo. Mésir. 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 ¿Qué significa esto? ¿Qué estás haciendo, Mabel? ¿Ves lo que estoy haciendo? Sí, está tirando la ropa de tu hermano. Eso es lo que veo. No quiero que esté más en mi cuarto. Mabel, déjame la ropa otra vez. De por tu hermano. No la voy a guardar, papá. ¡Bastame! O vos me vas a pegar encima. ¿Encima de qué? ¿Qué significa esta locura? A ver, decime, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué no le preguntás a ella qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con tu hermana? ¿Eh? ¿Qué sé yo? Se volvió loca. Pregúntale a ella. Decílele qué es lo que pasa, eh. ¡Decíselo! Te estaba besando con Néstor, mamá. Pero ¿cómo? Que Ada no está. ¿Dónde fue? No sé, Gustavo. Tal vez quedó a encontrarse con Saporiti. Porque viste que pronto nos desalojan. Bueno, sí, supongo que también tendrá sus problemas ella, ¿no? Decime, ¿vas a tomar algo? ¿Sí, vas a tomar algo? Sí. Sí, sí, me va a ser bien tomar una copa antes de ir a casa. Sentate que ahora te sirven. Gracias. Sí, vos no... No, no sabés la metida de pata que me mandé hoy. Resulta que entré con Mavera al departamento de Néstor. Y no te imaginás. Estaba Néstor con Jorgelina. ¿Serio? Sí, no, no. Tomá, llégale a Gustavo. Tomá. Gracias, mamá. ¿Me invitás a tomar algo? Si adivino lo que estás pensando. No creo que lo adivines. De todas maneras, podrías invitarme con una copa. ¿Eh? ¿Qué querés tomar? Un whisky. Seguirá lo traigo. Gracias. Pensabas en Grecia. Para que veas que el whisky me lo gana un buen adentro. Bueno, sí, no es muy difícil darse cuenta que pienso en ella, ¿no? Casi todo el pueblo lo sabe. Me gustaría hacer que la olvidaras, aunque sea por un momento. Sí, a mí también me gustaría olvidarme de ella, aunque sea por un momento. Yo pienso que debes olvidarte de ella y para siempre. Grecia se fue y sabés que no va a volver. No, no me mueres así. Si te estoy mostrando la realidad, estoy tratando de ayudarte. Aquí está el whisky, gracias. ¿Van a servirse algo más? No, no, tomá. Cuéntate, yo me voy. Gracias. Esperá. Gustavo, yo no estoy acá de casualidad. Vine a buscarte. Yo sé que en estos momentos vos necesitas a alguien. Y yo vine por eso. Tenemos que detener a Carmen de esta locura. Sí, estoy de acuerdo con vos. Pero, ¿cómo? ¿Diciéndole a Gustavo la verdad? Sabés que ese no es el camino. Claro que no. Lo último que quería es decirle a Gustavo la verdad. Solo estoy intentando demostrarte que, al parecer, no hay solución. Algo tenemos que hacer. Lo único bueno de todo esto es que vas a tener que alejarte de Rufina. Te pido, por favor, que no te metas en mi vida personal. Ah, al parecer, estás enamorado de ella. Eso no te importa. ¿Pensaste que Gustavo puede enterarse? ¿Cómo vas a... ¿Cómo vas a explicarle que le sos infiel a la madre? No tiene por qué enterarse. A esta altura todo el pueblo sabe que hay algo entre vos y ella. Bueno, diré que son habladurías. Hasta que Rufina venga a esta casa y haga una escena de celos. ¿Crees que se va a contentar con andar a escondidas? Parecería que no la conoces. Bueno, está bien. No quiero hablar más de esto. Está bien. No hablemos más. ¿Vas a hacer la fiesta para Carmen? Tengo que encontrar esa carta que habla de mis crímenes. Y tengo que saber a quién se la dejó. Tú decís como si fuera tan fácil. No, yo sé que no es fácil. Pero tengo que hacerlo. Yo estoy seguro que Carmen se la dejó a alguien de este pueblo. Y en cuanto la encuentre... se va a terminar el seguro de vida de Carmen. Si la matás... ¿Cómo se lo vas a explicar a Gustavo? Bueno, no sé. Puedo decir que fue un accidente o... o intentar hacerla desaparecer. Como Claudia Salguero. No sé de qué estás hablando. ¿No necesitas fingir delante mío? ¿Qué hiciste con Claudia Salguero? Bueno, la verdad es que no sé por qué haces esto, Alejandra. Me gusta ayudar a la gente que lo necesita. ¿A vos no? ¿Vos no me ayudarías si yo lo necesito? Sí, sí, claro que sí. Parece que esa explicación no te satisface mucho, ¿no? ¿Qué pensás? ¿Que tengo un interés oculto? No, ¿por qué tendré que pensar eso, no? Porque es cierto. ¿Hay una razón oculta para que yo esté con vos? ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Y si te lo digo, va a dejar de ser un secreto. Hay cierta clase de juegos que no me gustan. ¿Te preocupan las cosas que escapan a tu conocimiento? No, no, no. Lo que no me gusta es que... se acerquen a mí con intenciones ocultas. Solo estaba bromeando. No tengo ninguna razón oculta, todo se lo viste. Si vos prestarás atención, te darías cuenta. A ver, ¿por qué razón puedo estar yo con vos ahora? No, prefiero no sacar conclusiones. Bueno, no te enojes. Yo te lo puedo decir. Aunque vos lo sabés. Yo estoy con vos porque me gustás. Y cuando pienso que no tengo que intentarlo, me acuerdo que aquí nos dimos un beso. Y no puedo impedir intentarlo de nuevo. Alejandra. Yo que el día también te lo dije, que... que sos una mujer tentadora. También sos atractiva. Pero prefiero que seamos amigos. Gustavo, tal vez me exprese mal. No me gustás nada más. Yo también tengo mis sentimientos. No lo digas. ¿Y por qué no querés que te diga que te amo? Bueno, porque... Yo lo que quiero es estar con Grecia. Y si es verdad que me amás, no quiero que sufras. Yo sé esperar. ¿Cuánto tiempo pensás que vas a tardar en olvidarla? Lo voy a encontrar. Este es donde esté voy a encontrar a Grecia. ¿Qué? Lo voy a encontrar a Grecia. ¿Sí? Soy yo, Grecia. Adelante, madre. Buenos días, hija. Buenos días. ¿Pudiste dormir bien? No le voy a mentir. Casi no dormí. ¿Pensabas en Gustavo? Te gustaría volver, ¿no es cierto? No, no es un reproche. Y no me parece mal que lo hagas. El amor no es fácil de vencer. Y te diría que ni siquiera hay por qué luchar contra él. ¿Me está diciendo que si yo busco a Gustavo... ...haría bien? Si es lo que realmente sentís, me parecería mal que no lo hagas. Pero no me malinterpretes. Lo que yo no quiero es que lo hagas por impulso, atropelladamente. La pasión a veces no es buena consejera. Madre, ¿qué me aconseja que haga? Que te tomes tu tiempo. Que emplees tu estancia aquí para reflexionar. Creo que para eso, este es el mejor lugar. Pienso que tienes que tomar una decisión, Precio. Vamos, Margarita, ¿qué tal? ¿Se pudo comunicar con la señorita Ada? No, doctor, no pude. Yo le pedí que la llamara. Sí, lo hice hace cinco minutos, pero ella no estaba. No estaba. Ayer no estaba. Pero, ¿qué es lo que pasa? Doctor, ¿será que no lo quiere atender? ¿Cómo me está diciendo eso, querida? Llame otra vez y... Y, doctor, ¿por ahí se cansó de sus lances amorosos? ¿Lances amorosos? ¿Pero qué está diciendo, Margarita? Yo jamás hice un lance amoroso. Me he portado siempre como un caballero. ¿Qué está diciendo? Doctor, pero si se le nota en la cara. Además, ¿por qué quiere comprar el arco iris? Para que la señorita Daredesma no se vaya al pueblo. Por favor, no saque conclusiones de algo que... Es ese de pavadas, ¿eh? Bueno, por lo menos citó al señor Genaro. Genaro, eh... Sí, sí lo cité. Lo cité, doctor. Calculo que debe de estar por llegar. Está muy dubitativa, querida mía. No le creo, ¿eh? No le creo. No. Buen día, doctor. ¿Por qué asunto quería verme? ¿Por qué asunto quería verme? ¿Por qué asunto quería verme? Pero ¿cómo que Gustavo no está? A mí no me grites. Se fue muy temprano esta mañana. Sin ver a nadie. Sabiendo que yo tenía que hablar con él. Aunque nadie se lo diga, sabe perfectamente que querés hablarle de Jorgelina. ¿Ah, sí? ¿Y todo se fue? Se fue precisamente por eso. ¿Qué estás pensando? No, que seguramente sabe dónde está Grecia y fue a buscarla. Pero ¿cómo va a saberlo? ¿Cómo va a averiguarlo? Sí, sí, vos sabés que Gustavo es capaz de todo. Pero no, no pienses lo peor. O tal vez salió con Carmen. Y no me gusta que se encuentren a solas. Ah, como están las cosas, no vas a poder evitar que se encuentren algún momento con ella y que hablen a solas. ¿Dónde está Carmen? Aquí estoy. Y me encanta que hablen de mí. ¿Estaban pensando en la fiesta? No menciones más esa fiesta. Aquí nadie va a hacer una fiesta en tu honor. ¡Qué poco cortés que sos, Iván! Y vos, Agata, tenés aquí al salir. Se ve que la madre de ustedes no les enseñó educación, ¿eh? Iván y yo queremos hablar a solas. Ah, entonces querían saber si yo estaba, si podían hablar a mis espaldas. ¿Lo viste a Gustavo? No. Fue una pena porque tenía ganas de tener una charla con él esta mañana. No mientas. ¿Vos sabés a dónde fue? Sí, lo sé. Pero él me pidió que no se lo dijera. Bueno, me voy a ir de compras. Así pueden hablar a solas y preparar esa fiesta sorpresa que supongo que estarán haciendo, ¿no? Hágan de cuenta que yo no me enteré de nada, ¿eh? Hasta luego. Por favor. Por Dios. ¿Qué, qué vas a hacer con ella? Sabés que primero tengo que encontrar esa carta que me condena. Pero, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! Y que la tenga ese abogado. ¿Qué decís? ¿Saborite? Es una posibilidad. Si no, ¿quién otro puede tenerla? Todo lo que pienso que usted tiene que imaginar que es... Bueno, es una oferta razonable. No es un dineral, pero... Quiero que lo piense realmente, ¿no? No voy a venderle el arco iris. ¿Pero por qué? Si usted dijo que no tenía comprador. ¿O es que tiene mejor oferta? Tal vez. ¿De quién? Mire... Este asunto a usted no le interesa. ¿Sabe lo que pienso? Pienso que usted me está mintiendo. Mire, usted piense lo que quiera. Me tiene sin cuidado. Yo sí. Ya sé, ya sé. Sí. Usted la vendió. ¿Eh? Ya lo vendió. ¿A quién se lo vendió? Disculpe, doctor. Tengo otras cosas que hacer. No, espere. Espere. ¿Se lo vendió? Se lo vendió a Iván Gutiérrez, ¿no es cierto? Iván Gutiérrez. Doctor, ya le dije. Piense lo que quiera. Buen día. Iván Gutiérrez. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Ah, de ese modo, Iván echaría hadas del lugar y... ¿Cómo puedo detenerlo? Carmen. Sí. Sí, Carmen puede ayudarme. Ay, mira cómo está todo. Desde hace casi un mes que nadie lo cuida. Salvo yo, ¿no? Bueno, no está tan mal. Podría estar mejor. La madre superior insiste con que hay que contratar a un jardinero. Bueno, porque son más profesionales. Por eso mismo, porque son profesionales y lo hacen por el dinero nada más. No le ponen el amor suficiente. Ay, hermana Clarisa. Yo tengo razón, Grecia. Las plantas, además de regarlas, de podarlas, necesitan amor. ¿En qué te quedaste pensando? ¿En qué es verdad? En que las personas y las plantas no pueden vivir sin amor. Por supuesto que no. ¿Y por qué te pusiste triste? ¿Qué? ¿Qué? Ah, seguramente estás enamorada, ¿verdad? Ya sé que la madre superiora te habrá dicho que no me cuentes nada. Pero yo quisiera que me dijeras qué es lo que te pasa, por favor. Está bien. Te lo voy a contar. Pero prométeme que no lo vas a decir a nadie. Te lo prometo, sí. Grecia, 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 vengo a buscarte. Hermana Lucía, ¿qué sucede? Hay alguien esperando a tener el despacho de la madre superiora. ¿A mí? ¿Quién? No, 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 no Gracias por ver el video.